En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de toda confianza esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, Este hombre blasfema. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Jesús tiene este encuentro con un paralítico que llevan entre varios sobre una camilla. Y Jesús nos dice en el relato que al ver la fe de esos hombres, es curioso, no solo confía en Cristo al enfermo, que sin duda estará desesperado tras una larga parálisis, también ponen su confianza en Cristo estos camilleros que hacen posible que el postrado llegue al encuentro de Jesús. La fe es de todos. La fe puede compartirse. No sabemos si fueron los camilleros los que le dieron ánimo y esperanza al postrado, tal vez abatido, o fue este pobre hombre que pidió ayuda y transmitió la fe a sus camilleros. Pero siempre podemos traspasar este regalo. Siempre podemos vivirlo en comunidad y ayudarnos cuando la fe de uno decae, la de los demás lo sostendrá y viceversa. Que la generosidad de este milagro nos ayude a crecer en la confianza y en la solidaridad que es siempre compartir y animarnos en la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que sana toda parálisis y que pide ayuda a través de nosotros para solidarizar en la fe les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.